¡Ay, ay! ¡Dale la música, Otto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ay, ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos todos a bailar con la canción de Otto! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Buenos a todos, amigas y amigas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos Tetehual con música de fondo. Bueno... Estamos hoy en un nuevo vídeo en el que vamos a instalar el refuerzo de la calefacción para el invernadero y vamos a probar a ver qué tal. Este, que vamos a acelerar al unboxing es un radiador igual que el que pusimos dentro lo que pasa es que el de dentro es de 80W y este es de 135W bastante más largo, como podéis estar viendo. Entonces... yo creo que entre los dos vamos a poder lograr alcanzar una buena temperatura nocturna dentro del invernadero y que no se nos hiele nada por dentro. Me habéis dicho algunos que con alcanzar unos 10 grados aproximadamente de máxima, que está bastante bien. Yo tenía pensado, he leído por internet que entre unos 10 y 15 grados es una buena temperatura para un invernadero. Entonces... pues por ahí va a estar. Me habéis dicho que por problema de hongos, demasiado calor pero bueno, 15 grados no es calor. Ya si me dijeras que lo voy a tener aquí a 20 y tanto grados, pues bueno. Y por el día los radiadores están apagados y lo tengo controlado por el termostato que veis ahí que se controla con la estación meteorológica y por el día, estos días que está ahí un poco más de frío, no está pasando de los 12-13 grados o sea que está bastante bien y luego la diferencia de temperatura del día a la noche pues así no es tanta a lo mejor que tenga de mínimo unos 10 y de máximo unos 15 o así por el día un día normal pues bueno, aparte por el día están las ventanas abiertas, están ventiladas para que no... para que circule el aire para que no se condense la humedad dentro así que está bastante bien problema que tenemos que con un solo radiador cuando fuera, estamos a un grado esta noche hemos alcanzado casi los 0 grados un grado por ahí, aquí medido por el termostato este que veis aquí pues hemos alcanzado un grado, 0 grados y medio así hemos estado hoy, aquí esta noche pasada y el invernadero ha alcanzado con el radiador encendido una temperatura de unos 5,6 grados 5,4 grados en el sitio donde está el termostato el calor siempre tiende a subir para arriba así que es posible que los bonsais de arriba hayan tenido una temperatura un pelín superior a lo mejor un grado, un par de grados de diferencia puede haber entonces estas ventanas por cierto por la noche están bajadas así que por la noche está completamente independizado del exterior para que no no le entre frío también me habéis comentado alguno el tema de poner en la base en el pie del invernadero unas lonas que venden que son reflectantes y que hace que el frío del suelo no suba en este caso esto es césped artificial debajo tiene una una tela que es una tela también que es aislante del suelo entonces yo creo que con eso puede ser suficiente de todas formas lo valoraré el problema es que para poner la lona tengo que sacar todo lo que hay en el invernadero levantar el invernadero meter la lona y volver a bajarlo y me da mucha pereza que queréis que os diga así que bueno por el momento vamos a probar metiéndole este refuerzo y a ver esta noche probaremos esta noche va a haber temperaturas todavía más frías ayer ponía 2 grados y hemos alcanzado 0 grados y medio pues hoy que pone 0 grados a lo mejor estamos en negativo en algún momento de la noche así que es importante tenerlo todo bien protegido ya todos los árboles que tenía que meter están dentro vale no no voy a tener que temer por por nada las temperaturas de momento no van a ser no van a ser demasiado bajas como en una filomena temperaturas normales para aquí vale aunque ahora estamos en una ola de frío pero pero bueno todos los que quiero proteger están dentro ahora mismo así que sin problema y pues eso se me está haciendo de noche voy a dar las luces para que se vea lo mejor posible pero bueno y nada vamos a hacer el unboxing del nuevo radiador y vamos a montarlo dentro bueno vamos con el unboxing a ver vamos a cortar la protección exterior que trae la caja que viene bien envuelta vale y este está comprado en Amazon os dejaré el enlace en la descripción aunque es el mismo producto que en el vídeo de la segunda parte del invernadero pero eh un poco más potente y más grande ahí está vale pasamos por ahí y vamos a sacar esto de aquí ahora mismo vamos a ver vale pues nada vamos a ver que nos encontramos tenemos por un lado los soportes igual que con el otro ya lo visteis y por otro aquí sale el radiador super largo manual de instrucciones aunque no tiene mucho misterio esto como sabéis no tiene ni ni programador ni sensor de temperatura ni nada esto lo enchufas calienta y ya está no tiene más así que vamos a voy a montarle las patas y ahora os enseño como lo enchufo todo dentro del invernadero y como los voy a colocar venga vamos allá bueno pues creo que vais a ver poco pero bueno con la luz del móvil y demás espero que veáis algo la conexión muy fácil son dos enchufes vale eh lo vamos a sacar todo del mismo del mismo enchufe domótico que veis ahí el mismo que utilizamos otro día el Tekin SP22 de uno solo vamos a sacar los dos radiadores vale no hace falta que pongamos otro que volvamos a configurar domótica nada al final eso es un enchufe que lo que hace es encender y apagar según la temperatura entonces bueno pues nos hemos venido hasta aquí aparte ese enchufe aguanta esto de sobra nos venimos hasta aquí y lo que llega ahí el cable del enchufe hemos cogido un un ladrón de estos de tres vale no tenía otro por casa si tuviera uno de dos lo ideal es que sea un alargador eh un ladrón de de exterior vale que aguante humedad y demás este es uno normalucho entonces lo que voy a hacer es meterlo todo en una bolsa para que cuando riegues y demás que no se moje eh me intentaré hacer con uno de exterior para tenerlo los próximos días pero como ahora mismo no tengo ninguno y lo necesito para esta noche pues utilizo este de momento vale ahora lo taparé todo bien y sin ningún problema la ubicación del radiador voy a poner una aquí a la entrada a todo lo largo este es el nuevo y el otro se queda más o menos donde estaba que está aquí atrás no sé si lo veis aquí buceando entre plantas está ahí y el otro aquí y a ver si entre los dos conseguimos buena temperatura no sé eh lo ideal en todos los radiadores es ponerlo abajo los dos dado que el calor sube hacia arriba no sé si vosotros pondríais uno de ellos a media altura en vez de poner uno abajo los dos abajo poner uno a media altura yo creo que los dos abajo están bien para que el calor suba pero bueno ya me diréis vosotros que que os parece y como lo haríais así que nada voy a tapar todo eso bien con una bolsa de la compra normal lo enrollo bien y para que no le entre agua y ya está y seguimos con el vídeo bueno pues ya está ya lo he metido todo ahí dentro de esa bolsa está todo ahí precintado bien ahí no va a entrar nada de agua vale de todas formas a ver si mañana o pasado puedo coge comprar uno exterior y ponerlo aquí dentro para evitar conflictos eléctricos así que nada ya tenemos ahora sí el invernadero completo y a ver qué tal la prueba esta noche vamos a cerrar Ya he cerrado las ventanas laterales Vamos a cerrar aquí Y bueno, es este programa Para que cuando lo reprogramé Cuando baje de 8 grados Se enciendan los radiadores Para que no le dé tiempo a bajar más Así que Cuando baje de 8 grados Se encienden los radiadores Ya he cerrado, como digo Los laterales Estoy viendo la pantalla negra No sé si estaréis viendo algo Ya he cerrado todos los laterales Así que nada, ahora mismo ya Está el invernadero Se supone completamente Aislado Así que pues nada Ahora ya solo queda esperar Que baje las temperaturas Que se enciendan los radiadores Y a ver Que tal es funcionamiento Y si realmente resulta Y nos deja el invernadero Con una buena temperatura No voy a terminar el vídeo aquí Vale, os voy a emplazar a esta noche Grabaré directamente desde el móvil Vale Para que veáis en la aplicación De la estación meteorológica Las temperaturas que hay fuera Y las que hay en el interior del invernadero Para así Comparar un poquito Así que Pues nada más Continuamos con el vídeo Y os sigo contando cositas Bueno amigos Son ahora mismo Las seis y media De la mañana Y diréis ¿Te he despertado solo Para grabar esto? Pues si Me he despertado solo Para grabar esto Pues mirad Son más o menos Hasta la hora más fría De la noche normalmente Ahora mismo Tenemos 1,3 grados ¿Vale? A 99% de humedad Y tal Normal Siempre para la noche Tanta humedad Y En el interior del invernadero Tenemos ahora mismo 6,2 grados Y está Bueno también A 99% Normal ¿Vale? O sea hay una diferencia De unos 5 grados Aproximadamente Un poquito más Que la que había Que la que había ayer No exageradamente La verdad Bueno si miramos Como han evolucionado Las temperaturas En el jardín Desde las 12 de la noche Que estaba el jardín A 3,5 grados Ha ido bajando Poco a poco Y ahora está En un grado y medio ¿Vale? Eso es la intemperie Pero si vemos El invernadero Pues desde las 12 Que estaba A 7,8 grados Pues ha ido bajando Se ha ido manteniendo Un poco Luego fue bajando Y tal Y ahora lo tenemos En 6,3 En 6,6 6,6 más que aquí Así que Bueno El tema de los radiadores Nos hace Que la elevación O sea El tema de los radiadores Nos hace Que mantenga Una temperatura Más o menos estable Pero por lo que veo No es capaz Tampoco de subirla O sea Lo tengo ahora mismo Configurado Que cuando baje De 7 grados Los radiadores Se enciendan Y cuando llega A 10 grados Se apaguen Entonces Por lo que veo No solo no es capaz De subirla Sino que baja Un poquito Eso puede ser Porque a lo mejor Tenga alguna Alguna entrada De frío Al invernadero Y esté más A lo mejor Hay que aislarlo Un poquito más A lo mejor Pensando en ponerle Una nueva capa Por encima O algo así Sería Una Una buena idea Pero bueno Que los radiadores Funcionan Funcionan Porque Ya os digo Que otros años Sin radiadores Yo he visto El invernadero Congelado por dentro O sea Casi A la misma Temperatura En el interior Del invernadero Que la que hay fuera A lo mejor Un par de grados Pero Diferencia Pero ya está Esto por lo menos Nos permite Tener el invernadero Siempre por encima De 5 grados 6,4 En este momento Habría que ver En días más fríos Cuando tengamos 0 grados O menos 2 grados Que es lo normal Que viene aquí O si viene una filomena Menos 15 grados A ver Que es capaz De hacer el invernadero Pero Como digo Sería buena idea Aislarlo por fuera Un poquito más Continuamos con el vídeo Bueno amigos Pues Ya habéis visto La capacidad De los dos radiadores Francamente Prefiero Bueno No prefiero Sino francamente La temperatura A unos 6 grados Y pico Cuando fuera Vía 1 No está mal Está dentro De los límites De las temperaturas Que tiene que tener Por encima De 5 grados Pero Igualmente Si la temperatura Baja A menos 2 A menos 3 También me gustaría Ver el comportamiento Y la temperatura Que se queda En el interior Del invernadero Problema Yo creo que el problema Está sobre todo En esto Que no No le quita Lo que le tiene Que quitar Del frío No aísla Lo suficiente Entonces ¿Qué podemos hacer? Aparte de lo que ya Hemos hecho Pues Podemos pensar En ponerle una malla De estas Térmicas Por encima Que sea traslúcida Para que deje pasar La luz y demás Y que ya Pues ya Entre esta y la otra Ya es una doble protección Que debería De ir bien Pasa que no conozco ninguna Apelo un poco A vosotros A ver si me podéis Echar una manilla Y conocéis en Amazon O algo Algún tipo de tela Así Que te quite De las heladas Que aísle bastante Térmicamente Y que se pueda Poner por encima Pero que Por el día Pueda seguir abriendo Estas ventanitas Para que ventile Y la otra igual Porque Hoy que he estado En el taller De Bonsa Ideas Me he ido muy temprano Hacía todavía mucho frío Así que no he abierto Las ventanas He llegado aquí Como a las 2 de la tarde Que hacía bastante sol Y dentro del invernadero Había 24 grados ¿Por qué? Porque estaban las ventanas cerradas Y el plástico hace efecto invernadero Y dentro hace un calorazo De la leche Eso hay que evitarlo Y a primera hora de la mañana Siempre Levantar las ventanas Para que no pase En cuanto las he levantado Y se ha ventilado un poco Ahora dentro hay 16 grados O 17 O sea que Más o menos La temperatura que tiene que haber Así que es eso Buscar algún tipo de malla Que sobre todo Cuando haya horas de frío De este tipo O venga frío fuerte Ponérsela por encima Para que me mantenga A buena temperatura dentro Con ayuda siempre De los radiadores Claro Así que bueno Pues esto es así Es ir probando Y hasta dar con la clave Y una vez que dejo la clave Ya es siempre lo mismo Así que ya está Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle a like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Seguidme en las redes sociales Facebook, Instagram Y TikTok Suscripciones abiertas Ya lo sabéis Un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!